Teníamos mucho más potencial, en la cualifica podíamos estar nonos, que sería un resultado excelente, pero pillé a Pascal Verlein durante la vuelta de cualifica, como no me dejó pasar y me molestó un poco durante la vuelta. Con eso me quedé décimo tercero, pero después quien tomó una penalización fui yo, por bloquear Bohemi, en otro momento de la sesión. Yo no lo vi y no me dijeron nada en la radio, entonces me dieron una punición. En el décimo tercero tuve que lagar el décimo nono, que es prácticamente último, y a partir de ahí es muy difícil escalar el grid y conquistar posiciones, porque no tenemos condiciones muy óptimas en la carrera. Nuestra sesión mejor es la cualifica, entonces si no la aprovechamos o si hay una penalización se complican las cosas.